Bienvenidos a las respuestas de la ciencia, hoy productos milagro, remedio o ilusión. Bienvenidos una vez más a las respuestas de la ciencia, que bueno que nos acompañan en este espacio universitario. Hoy con un tema que seguramente será de mucho interés para todo el público, y como cada semana los saludamos Carla Hernández y Sergio de Regules, ¿qué tal Sergio? Hola Carla, como bien dices el tema de hoy será de gran interés, como siempre, se trata de los productos milagro, también llamados, yo creo que malamente, medicamentos frontera, que han invadido los medios de comunicación, convirtiéndose en un éxito debido a que su publicidad ofrece maravillas terapéuticas, pero mucho se ha hablado sobre estos productos considerados engañosos y fraudulentos, que además de ocasionar daños cuya dimensión aún no conocemos. Así es Sergio, hoy analizaremos este fenómeno y sus efectos de la mano de tres especialistas en la materia, pero antes de presentarse los invitamos al público, a usted, a que participe a través de nuestras líneas telefónicas, correo electrónico y Twitter con sus dudas y comentarios. Y para hablar de este tema, como ya les dijimos, le damos la bienvenida al maestro Lucio Galileo Lastra Marín, comisionado de operación sanitaria en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, cofepris, el exmédico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Nos acompaña también el doctor Rodolfo Rodríguez Carranza, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Su línea de investigación principal es el desarrollo de nuevos medicamentos. Su obra docente comprende alrededor de 16 libros, entre ellos destaca el Bademecum, académico de medicamentos, catalogado como un clásico en el campo de la medicina. Bienvenido. Y saludamos también al doctor Eduardo García García, jefe de la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Alimentación, perteneciente al Departamento de Endocrinología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Bienvenido. Y si les parece, antes de comenzar, vamos a ver algunas cifras que nos darán una idea del impacto que tienen los productos Milagro en nuestro país. Productos Milagro en México En México se comercializan alrededor de 260 productos Milagro. En 2010, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, aseguró 24,561 productos Milagro. Dentro de los llamados productos Milagro o Frontera se encuentran los suplementos alimenticios, alimentos y bebidas no alcohólicas, productos higiénicos, medicamentos alopáticos, medicamentos herbolarios, remedios herbolarios, productos de perfumería y belleza. En 2009, fueron destruidos 95,764 productos Milagro que ostentaban falsas propiedades preventivas de rehabilitación y terapéuticas. En el 2008, se comercializaron 22,000 productos Milagro para bajar de peso. Alrededor de 1,600 empresas en México venden productos Milagro. El 70% operan en el Distrito Federal, Estado de México y Jalisco. Usted los ha visto en la televisión, esos anuncios en los que nos prometen que tomando cierto producto, untándose una crema o parándose encima de una tabla que se mueve, vamos a ser en muy poco tiempo más hermosos, más juveniles y dinámicos. Se llaman productos Milagro, pero yo creo que hay que ponerle muchas comillas, ¿no? También oía yo que les llaman medicamentos Frontera, pero hay una gran diferencia entre uno de estos productos que se venden ofreciéndonos cosas que son muy difíciles de creer y un verdadero medicamento con aprobación de las autoridades sanitarias, ¿no es cierto? Un medicamento que llega al mercado y atrae detrás un proceso muy largo y muy laborioso de investigación de su eficacia y de investigación de que no tenga efectos nocivos y cosas así. ¿Cuál sería la diferencia entre un medicamento propiamente dicho y uno de estos productos que hoy se llaman Milagro? Bueno, pues hay diferencias muy importantes. Los medicamentos registrados, los medicamentos que todos conocemos, son producto de un proceso de investigación muy largo, como usted lo acaba de señalar, muy complejo, pero además muy costoso. Requiere de investigación química, de investigación preclínica, que es la que se lleva a cabo en animales de laboratorio, de investigación clínica, que es la que se lleva a cabo en seres humanos, y después de entre 5 y 10 años de investigación, que trata por un lado de determinar en los animales un efecto biológico potencialmente útil en la terapéutica, y por otro las reacciones adversas, los efectos tóxicos que produce este medicamento. Después de que se tiene la seguridad que tiene un efecto potencialmente útil y que no produce efectos tóxicos inaceptables, es cuando las oficinas correspondientes finalmente autorizan su uso en seres humanos. Pero aún después de la autorización, estos productos siguen un proceso de fármaco-vigilancia que implica que una vez en el mercado tenemos que estar muy atentos para verificar no solo su nivel de eficacia, sino para estar prevenidos contra cualquier efecto adverso. Los estudios en animales de laboratorio es una garantía o una protección al consumidor. Estos aspectos, desde mi punto de vista, no los cumplen los productos milagros. Y supongo que ustedes como expertos en este tema habrán visto cosas que ni nos imaginamos, que nos va a encantar que nos cuenten acerca de estos productos. Una de las cosas que tienen los productos milagro y que se llaman también productos frontera es porque, como bien decían en el aspecto introductorio, hay un grupo de productos que de alguna forma pueden comercializarse y se pueden registrar como un producto de perfumería y belleza o bien puede registrarse como un remedio herbolario. Hay un listado, un acuerdo de herbolaria mexicana que tiene perfectamente definida o identificadas sus propiedades terapéuticas y para comercializarse como tal, tiene que tener un registro, una planta que la produce con unas buenas prácticas de manufactura y este registro incluso podemos verlo en el diccionario de especialidades farmacéuticas de estos productos autorizados como tal. Cuando se utiliza un remedio herbolario y se está utilizando como un suplemento alimenticio es donde está utilizándose un proceso de frontera entre dos grupos de productos autorizados. ¿Qué cosa es un suplemento alimenticio? Es aquello que en la dieta ordinaria, en la dieta cotidiana, a veces no alcanzamos a cubrir y entonces el suplemento finalmente aporta la cantidad de esos nutrientes que de otra manera no tendríamos. En general, en términos, por decir términos concretos, yo diría ahí está el grupo de las vitaminas, está el grupo de los minerales, hay algunas fibras que pueden, pero no quiere decir que a un suplemento alimenticio se le vaya a atribuir una actividad preventiva, curativa o rehabilitatoria. Ahí aparece un proceso de un engaño al consumidor, porque efectivamente, como bien nos decía hace un momento el doctor, la situación estriba en que no existe la fundamentación científica para decir que produce tal o cual efecto en beneficio de la salud o en prevención de alguna enfermedad. Esto ahí no solamente se le engañó al consumidor, sino que además aparece la otra parte. Se ha encontrado productos que son derivados herbolarios, que los introducen, pero no hay un control en el proceso de producción, no hay buenas prácticas de fabricación, no se está haciendo en un establecimiento autorizado, no tiene ni siquiera un registro y otra de las cosas. Por lo mismo no hay control en el proceso de la dosificación. Y ahí no sabemos qué dosis se está usando, si verdaderamente es la dosis adecuada, si aún en los medicamentos de tipo ordinario hay lotes que los mismos fabricantes desechan porque no dio el control de calidad, porque no dio los miligramos que debe tener. Bueno, en este caso, ese tipo de control de calidad no existe, y al no tenerlos, bueno, nadie está seguro que lo que toma sea verdaderamente un producto que tenga lo que está anunciando que debe contener, porque ni siquiera eso controla en un momento determinado. No hay mecanismos de control de calidad. Ahora, pareciera que la solución a nuestros más profundos miedos, como es envejecer, engordar, que se nos caiga el cabello, lo podemos encontrar en el tianguis, en la tienda naturista. O sea, los productos milagro siempre han existido. Las abuelitas siempre tenían ahí su receta, que no era avalada, obviamente, por la ciencia, pero siempre han existido. Siempre han estado en el mercado. Es decir, los cataplasmas, ¿no?, para descongestionar el pecho. Yo no sé, creo que el fenómeno es un fenómeno coyuntural. Esto que tocaba ahora ustedes es muy importante porque ha habido un crecimiento en una serie de padecimientos y en una serie de circunstancias. Estamos hablando, por un lado, de las enfermedades crónicas degenerativas, diabetes, hipertensión, y esta otra entidad tan en crecimiento en este momento en nuestra sociedad, que es la obesidad. De una parte están estos fenómenos mórbidos, están estas patologías. Y, por otra parte, está esta otra situación de la que usted hablaba, de lo cosmetológico y de este afán que hemos venido generando de mantenernos funcionales. Eso es lo deseable. Y jóvenes. Eso es lo que ya empieza a generar conflictos y a dar pie a que haya todo un escenario en donde surjan estos productos. Y eso me da la posibilidad de hacer un comentario. En la mente de muchos de mis pacientes, yo debo decir que más que un experto en productos milagros, yo soy un médico, soy un clínico, en la mente de muchos de mis pacientes se confunden mucho estos dos escenarios. El escenario de la posible juventud eterna y el escenario de la búsqueda de la salud. Y a veces casi quedan en el mismo plano los dos, la parte estética y la parte de la salud. Yo pondría ahí buena parte de lo que tendría que ser un poco nuestra discusión para orientar al público, porque todos los aspectos técnicos y científicos que se han tocado acá son muy importantes. Se han sentado ya los lineamientos que rigen la forma en la que se pueden separar, se pueden distinguir estos dos productos. Pero el gran problema que estamos teniendo es que con la divulgación de la información, no necesariamente todavía del conocimiento, en los pacientes se ha dado una tremenda confusión. Muchas gentes creen que están haciendo las cosas muy bien al intentar suplementar su dieta o cuidar de tal o cual manera su salud con un producto que promete grandes cosas, con una máquina que hace ejercicio por ellos. Y aquí es donde creo que tenemos una tarea bien difícil, la tarea de decir, si hay un conocimiento científico, y este sí es un conocimiento científico y por eso te lo recomendamos, y esto no, esto incluso te puede provocar problemas en tu salud. Y con esta reflexión yo creo que podemos... Hacer una pausa. Hacer una pausa y arrancar también el próximo bloque, hablando de cuál es la diferencia otra vez entre un proceso científico y estas cosas. Seguimos con este tema, no se vaya, quédese con nosotros. Ponte en contacto con nosotros al 5622-9348, 5622-9349, hiladas sin costo 01800 8388-626, o escríbenos tus comentarios a respuestas arroba unam.tv. Regresamos a las respuestas de la ciencia. Continuamos en las respuestas de la ciencia con el tema de los productos milagros. Si usted está viendo este programa y tiene alguna pregunta o comentario, llame a nuestras líneas telefónicas enseguida. Bueno, pues vamos a ver un testimonio de la doctora Vázquez, psicóloga de la Clínica de Obesidad del Instituto Nacional de Nutrición. Nos va a ofrecer su punto de vista sobre la carga psicológica que se produce en los consumidores de estos productos milagros. Vamos a verlo. No todos los pacientes con obesidad tienen problemas psicológicos. Sin embargo, y por esas razones que no todos tienen dificultades para perder peso y no todos se enganchan con ese tipo de productos. Pero en quienes se enganchan, yo creo que el origen del problema es una necesidad, volvemos a lo mismo, una necesidad de resolver rápido el problema porque ya están desesperados. Entonces, la desesperación o el cansancio, originado por una insatisfacción corporal, puede llevar entonces a usar estos recursos que son rápidos, que pueden resolver rápido el problema. esto los motiva. Sí, o sea, dentro de ese proceso los puede motivar. Pueden pensar que hay por fin el tratamiento que todo mundo estaba esperando. Entonces, los lleva a motivarse, se enganchan en conductas que son, para ellos, de alguna manera saludables, o se enganchan en conductas para, como diciendo, estoy haciendo algo por mi problema, pero después, al ver los resultados, que no son lo que esperaba, vuelve a suceder que se vuelven a desesperar, se pueden empezar a deprimir, a sentirse ansiosos. Sí existe un fenómeno del placebo. Si tú le dices a una persona, me duele la cabeza y le dices, mira, tómate esta pastilla y esto te lo va a quitar, te lo aseguro, ese mecanismo de asegurarle algo al paciente puede movilizar muchas cosas y efectivamente puede llevar a que, ay, sí es cierto, se me quitó el dolor de cabeza con esa pastilla. Igual puede pasar con muchas otras cosas. Puede ser que los tenis tengan este efecto placebo, que efectivamente hagan que la persona se sienta diferente, aunque en realidad los tenis no tengan ese efecto, porque obviamente no tienen una conexión directa al sistema nervioso para generar felicidad o para generar tonicidad muscular. Ese por un lado, sí pueden funcionar como efecto placebo, pero el efecto placebo dura poco tiempo, porque llega un momento en que el individuo se da cuenta, o va a requerir más pastillas, o se da cuenta que no es esa pastilla lo que está mejorando, sino su preparación psicológica ante ese material o esa pastilla o esos tenis. Pero por otro lado, también es probable que alguien que se enganche en una conducta para pérdida de peso, como puede ser, me voy a poner unos tenis y voy a caminar ocho minutos, es probable que también se enganche con otras conductas y esto genere una cadena que al final se traduzca en una pérdida de peso considerable. Creo que un factor que en muchas ocasiones llega a romper este círculo vicioso es que el paciente se dé cuenta que su enfermedad llevó varios años y que por lo tanto, para recuperar la salud, va a implicar que lleve un proceso igual. Muy interesantes reflexiones que aquí en la mesa ya nos sugirieron varios temas para tratar con ustedes, esperamos también que nos hablen con sus preguntas. Pero antes de seguir, el doctor Rodolfo Rodríguez Carranza tenía un comentario acerca de lo que nos quedamos diciendo en el bloque anterior, doctor. Sí, este con relación a un comentario que hizo Carla que me parece muy importante. La idea de productos milagro no es nueva, no es ninguna novedad. De los aspectos históricos se puede señalar, por ejemplo, el papiro de Evers de 1500 años antes de nuestra era, en que ya había alrededor de 700 formulaciones para tratamiento de enfermedades y todas ellas con la intención de ser la cura milagrosa. Pero esto alcanzó su máxima expresión con uno de los médicos griegos más distinguidos, con Galeno. Él buscó así, literalmente, la cura universal. Mezcló plantas de todos tipos, hojas, tallos, raíces, productos animales, desde piel, huesos, vejiga, testículos, páncreas. Y estos productos mezclados, desecados, él señalaba que era una forma de encontrar la solución a todo tipo de enfermedades que se encontraban en aquella época. Al parecer, pues la historia de la humanidad da estos vaivenes y muchos años después volvemos a lo mismo, mezclas de productos naturales y uno asume que por ser naturales no son tóxicos. Cuando estamos hablando de productos naturales hechos de plantas, pues las plantas son extraordinarios laboratorios de química, sintetizan una enorme cantidad de sustancias químicas que, pues decimos, todo es planta, todo es esto, pero no tenemos información de si esas sustancias químicas de esas plantas tienen interacciones a favor o en contra o tienen efectos tóxicos verdaderamente marcados. Hay plantas venenosas finalmente. Hay plantas venenosas, por supuesto. Y también los productos que se sintetizan en un laboratorio, pues no dejan de ser naturales por eso, digo, no violan ninguna ley de la naturaleza. Es una interesante confusión esa de lo natural necesariamente bueno y además opuesto a lo sintético que por lo tanto sería malo. Ahora, en los comentarios que oímos hace unos momentos, yo cuando oía a la doctora hablar, pensé que la gente que se engancha en estos tratamientos disque milagrosos como que presenta las características de una especie de trastorno alimentario, ¿no doctor? Usted que sabe de estas cosas de anorexias, bulimias y cosas así, ¿puede haber un trastorno alimentario que consista en la manía de consumir estos productos para engordar, para enflacar? Yo sería muy cauteloso en afirmar algo así, diría de entrada que no tenemos evidencia de que así sea. Sí tenemos evidencia de que toda esta intención de curaciones rápidas, esta fe enorme que hemos ido construyendo en torno a la ciencia y aquí hago un paréntesis, hoy en día los productos milagro no se anuncian como hierbas naturales nada más, se anuncia como una hierba natural y consecuencia buena a la par de esquemas verdaderamente maravillosos sobre el funcionamiento interior del cuerpo humano. Entonces, esto visualmente en nuestros pacientes genera una distorsión porque dicen pues ese producto así de bien presentado en la televisión tiene que ser serio. Claro, con pedacitos de verdad anuncia una gran mentira. Con pedacitos de verdad se construyen enormes mentiras. Hay libros completos, hay teorías completas nutricionales para perder peso, dietas de algunos médicos o incluso algunos ni médicos han sido que son gentes muy inteligentes que han tomado información verídica, la acomodan de tal manera que resulta muy convincente incluso para lectores con estudios universitarios y a partir de eso lanzan la gran mentira de que solamente su propuesta es la útil. Entonces, yo creo que esta situación que estamos viviendo hoy es, no se podría decir que las gentes que consumen este tipo de productos tengan un trastorno per se, lo que pasa es que la mercadotecnia que se utiliza detrás de estos productos es verdaderamente prodigiosa y entonces es muy difícil resistir ese bombardeo y yo conozco mucha gente pues con buena formación científica que acaba sucumbiendo e intentando cosas, sobre todo de orden cosmetológico, pero no es tan difícil que la gente acabe introduciendo cosas a su cuerpo, cosa que es sorprendente porque la gente si ha aprendido a ser muy cautelosa para introducir medicamentos bien probados por la farmacología, es muy reservada y quiere una serie de aseguramientos, pruebas, garantías, exacto y a la par de eso se puede tomar un té que fue presentado de manera muy adecuada. Definitivamente es un gran nicho que los publicistas lo están utilizando muy bien, por eso las altas ventas, pero en otros países la regulación es más rígida en cuanto a estos productos milagros, ¿qué pasa en nuestro país? Yo quisiera comentar al respecto en la COFEPRIS hicimos una revisión muy acuciosa de las diferencias legislativas que hay en algunos países del mundo, vimos la Unión Europea, revisamos GEL Canadá, vimos lo que está haciendo la FDA en este sentido y algunos países latinoamericanos. Curiosamente la legislación mexicana en este sentido no está a la saga de las otras y hemos encontrado por ejemplo que en el caso concreto de los Estados Unidos hay mucho más libertad para el consumo y la comercialización de este tipo de productos en el mismo país y esa es una de las cosas que están utilizando los medios de comunicación que es un mecanismo que verdaderamente impacta y lo que andan comentando es precisamente en la Unión Americana lo ha aprobado por la FDA nunca dicen aprobado en el país y cuando lo dicen están incurriendo en un delito porque no los está aprobando la autoridad sanitaria en este sentido el otro país que tiene una rigidez bastante es Colombia Colombia por alguna razón tiene mucho muy estricto en este sentido que está haciendo COFEPRIS bueno prácticamente no prácticamente ya la revisión dentro de COFEPRIS de el reglamento de en este caso concretamente el reglamento de publicidad de la ley general de salud ha quedado en un proceso de revisión y una de las cosas que nosotros estamos ya por determinar y definir que si qué tipos de productos porque ahora un suplemento alimenticio requiere manifestar que se está produciendo y nada más pero no requiere de un registro como tal nosotros pensamos que debemos poner un registro al suplemento alimenticio como cualquiera de los otros productos de los cuales se están llevando los productos frontera con esto podríamos cerrar en parte el círculo y desde luego regular un poco con mayor intensidad la parte del proceso de la publicidad el proceso de la publicidad tiene una situación en donde el primer responsable es el dueño de la publicidad y aquí aparecen detalles que nosotros hemos vivido la empresa productora de la marca tiene una serie de situaciones como un representante legal y toda una estructura jurídica para ello y un dueño de la marca pero además hay un maquilador por allá y el comercial lo manda a producir el representante legal no el fabricante o el dueño de la marca entonces cuando nosotros le pedimos a ver este medio de comunicación dinos quien y nos manda el representante legal y el eso no dice yo no soy el fabricante ni el dueño de la marca entonces tenemos que encontrar el mecanismo están pasando la le han encontrado los mecanismos para finalmente poder hacer tardía la acción de la 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 que que busquemos y hemos aprendido hemos aprendido porque cuando se ha establecido un procedimiento contra lo que nos dice la televisora que es el dueño de la publicidad y luego nos dice yo no soy el dueño de la marca nos ganan el amparo ah pero entonces ahora me vas a decir quien es el dueño de la marca porque si tú estás haciendo la publicidad alguien te está pagando para que la hagas y entonces ahí vamos con el perdón pero llegamos finalmente y la verdad yo creo que Fepris ha logrado ha logrado 307 comerciales de estos yo anoche anoche hice un monitoreo personal aunque tenemos un proceso de monitoreo muy exhaustivo anoche hice un monitoreo personal y hoy le decía al área de monitoreo de medios digo te voy a pedir un favor quiero que me digas en los últimos seis meses cómo ha variado el número de spots todavía nos quedan pero anoche yo solamente pude encontrar en los canales estos o los infomerciales y todos estos no más de tres productos frontera y esto bueno me molestó que existieran tres pero dije vamos para la cantidad que había las cosas han variado o sea que son vivísimos los que hacen estas cosas porque por un lado está este estas triquiñuelas para dilatar la acción que se pasan la bolita unos a otros y al mismo tiempo como decía el doctor García en la publicidad se amparan del conocimiento científico de la imagen de la ciencia para para darse una legitimidad que en realidad no tienen entonces creo que son los únicos comerciales donde yo he oído las únicas personas a las que yo he oído decir esto está demostrado científicamente son personas profundamente anticientíficas nunca he oído un científico decir esto está demostrado científicamente hay un aspecto que hace un momento se tocó que vale la pena aclarar para entender por qué nosotros todo el mundo en general acepta este bombardeo y esta promoción desmesurada de los productos milagro cuando una persona acude a un médico y finalmente le diagnostica una enfermedad estas crónico degenerativas diabetes mellitus el médico tiene la obligación de comentarlo ampliamente con su paciente de qué es su enfermedad cuál será el proceso cuáles son las expectativas y cuáles son los riesgos de no tratamiento a nosotros como seres humanos no nos gustan las malas noticias ni las expectativas negativas entonces el paciente en esa circunstancia entiende que es una enfermedad de por vida que es una enfermedad que necesita estar controlada que necesita hacer ejercicio que necesita manejar su dieta que necesita estarse administrando medicamentos porque la única forma de evitar el daño fatal de una diabetes mellitus es mantener los niveles de glucosa en límites normales la diferencia de los productos milagro es que no hablan de esto hablan de una esperanza y la gente nos gusta escuchar que tenemos grandes expectativas entonces cuando hay un anuncio en internet y en televisión hay uno que es increíble dice nosotros ya curamos la diabetes esa es la página principal hemos encontrado la fórmula mágica y luego viene el nombre de la persona que es el descubridor de la cura no tratamiento no control de cura está hablando de erradicar una enfermedad que toda la evidencia científica acumulada a través de muchos años particularmente durante el siglo pasado deja claro qué es la enfermedad cuáles son los riesgos esto, el otro y más allá y de repente alguien cura la diabetes mellitus ahora pongámonos en los pies de una persona con diabetes mellitus le están ofreciendo una esperanza maravillosa de calidad de vida va por él va por él y además siempre dicen nada se pierde comprobar pero luego vamos a ver que sí se pierde comprobar como estamos a un minuto tal vez deberíamos de dejar ese tema para el siguiente bloque pero en efecto la esperanza con la esperanza usted cree que nos manipulan con la esperanza y yo he oído a mucha gente que dice bueno pues qué pierdo probando yo creo que en el próximo bloque podríamos hablar de qué se pierde probando en casos como una enfermedad de estas nos manipulan con la esperanza o somos muy ingenuos bueno tal vez sea la condición humana pero vamos a hacer una pausa agradecemos a usted que se está comunicando con nosotros en unos minutos regresamos para continuar con el tema de los productos milagro aquí en las respuestas de la ciencia ponte en contacto con nosotros al 56 22 93 48 56 22 93 49 hiladas sin costo 01 800 83 88 626 o escríbenos tus comentarios a respuestas arroba unan punto tv regresamos a las respuestas de la ciencia qué bueno que continúa con nosotros aquí en las respuestas de la ciencia con el tema de los productos milagro enseguida tenemos una encuesta sobre qué tan familiarizada está la gente con este tipo de productos y qué tanta conciencia hay del impacto que tienen vamos a verlo los que te prometen que hacer como alguna transformación muy rápida y que te pueden dañar los que te prometen ciertas cosas a muy corto plazo y a largo plazo bueno te pueden causar muchas afecciones al cuerpo me parece que es la propaganda que juega con las necesidades de las personas pues que funcionan así a corto plazo a veces hasta muy accesibles en encontrar en farmacias en tiendas de autoservicio bueno es que hay como varios productos milagro algunos son para adelgazar otros la mayoría son de salud y te quitan todo lo que pueden pues es que se me hacen una estafa tratan de buscar la necesidad de una persona y explotarla con precios bastante altos si bueno yo creo que si realmente funcionaran pues ya todos por ejemplo estarían delgados o así no posiblemente si les dedicaron poco a analizar lo que tienen y a ver el comercial pues posiblemente si me interesarían en particular o personal no los usaría efectivos pues a lo mejor en alguna cierta forma pero a lo mejor complementándolo con algo que a veces es muy notorio porque muchos solo salen en la televisión o sea ese es el medio para llegar al público no es que vayas al doctor y él te diga sí puedes usarlo o sea no se curan las cosas así viendo la tele no los usaría y no creo que sean efectivos porque creo en la ciencia y en los estudios de los médicos entonces pues así algo que salga de la nada pues no lo creo me llena personalmente de emoción ver a Juan en los testimonios que acabamos de ver decir porque creo en la ciencia creo que de eso estamos hablando aquí finalmente de la diferencia entre ciencia y charlatanería la charlatanería se disfraza muchas veces de ciencia pero hay formas de percibir que no lo es estábamos hablando hace un momento de la gente que decía también nada se pierde comprobar pero si se puede ¿qué se pierde comprobar? ¿qué se pierde comprobar? si yo estoy enfermo de diabetes mellitus y pruebo uno de estos en principio yo diría que algunos de estos productos les adicionan a veces de manera mañosa algún medicamento o por ejemplo hubo la silimarina por allí o cuando sustancias con cromo hay algunos algunas formas de cromo y en ciertas dosis que son permitidas cuando exceden ciertos miligramos el cromo induce por mecanismos bien definidos de alguna manera estimula al páncreas a la producción de insulina si un diabético empieza a tomarlo y está tomando un hipoglucemia de manera concomitante puede tener un efecto secundario severo como una hipoglucemia en un momento determinado pero vamos por otro lado hay unos productos que se anuncian allí para proteger la próstata y usaban el el Sao Palmetto que es una planta que una de las cosas es que si tiene cierto efecto terapéutico a dosis correctas pero tiene un problema por el cual muchas veces los urólogos no lo recomiendan y me parece pertinente es el hecho de que el producto puede enmascarar los resultados de lo que es la fracción libre del antígeno prostático o los niveles de antígeno prostático y no detectar oportunamente lo podría ser el inicio o un carcinoma prostático entonces por eso estos productos cuando están autorizados es que se prescriben cuando tienen un registro como tal son prescritos por un facultativo y están vigilados por un facultativo bajo esas características cuando tienen registro cuando es un medicamento y los vigila un médico entonces no se prueba se está utilizando el medicamento adecuado ahora probar un producto porque lo vi en la televisión bueno para mí los riesgos son mucho muy elevados claro yo quisiera agregar algo que estamos viviendo hoy con la situación de salud que se vive en México y en muchas partes del mundo que son las enfermedades crónicas toda esta fantasía de que pueden haber soluciones rápidas y fáciles convenientes en todo sentido es tremendamente nocivo para la salud en general de una sociedad y lo es porque debilita mucho el bien fundamentado saber que se tiene sobre cómo prevenir muchas enfermedades las enfermedades crónicas en particular pues se previenen con un estilo de vida saludable si alguien me ofrece que puedo hacer lo que yo quiera cuando quiera como quiera y después tengo la opción porque así crezco crezco con este bombardeo de ideas un niño crece con esta noción de que la salud es algo que se puede ir a comprar fácilmente a la farmacia y la salud es algo más complicado si se requiere de medios si se requiere de fármacos pero también se requiere de este saber lo que es la salud en particular las enfermedades que son motivo de todos estos productos la obesidad concretamente son patologías que se construyen por la sociedad completa por los sistemas completos de hecho no sabemos bien que determina la obesidad porque es tan compleja como patología que intervienen muchos factores sociales antropológicos psicológicos genéticos todo está entremezclado y la única estrategia científicamente demostrada que tenemos hoy es cambiar estilos de vida que no son adecuados para mantener un peso saludable es lo único que tenemos hoy cuando salimos como decía el doctor Rodríguez hacer esta propuesta pues no somos muy aclamados porque es más aceptada la solución rápida de un producto milagro y ahí es donde yo sí siento que como sociedad completa tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para rápidamente cambiar la situación incluso legislativa de estos productos a fin de dar un mensaje más claro de lo que en realidad es la salud y la búsqueda de esta claro y reforzar la educación en pensamiento crítico y cosas así ¿no? doctor Rodríguez sí este este señalamiento que contestó muy bien el doctor García simplemente quiero ahondar en algo con estos productos perdemos todos primero el paciente el paciente que en lugar de acudir a un médico serio prestigiado un especialista le lleva cuántos años seis años de licenciatura cuatro de medicina interna dos de endocrinología no sé cuántos más le llevó al doctor para ser un experto en el campo tiene todos los conocimientos para manejar el problema y la persona en lugar de recurrir a él recurre al producto milagro en el caso de la diabetes mellitus de la hipertensión la enfermedad sigue su curso y simplemente si el paciente está dependiendo de productos milagro que no van a hacer absolutamente nada cinco o diez años después ven las consecuencias de no haberse tratado entonces el primer dañado es el paciente el segundo dañado es el médico el médico porque tiene que hablar con la verdad es una gente preparada educada profesional tiene que decirle al paciente de qué se trata y de repente en televisión aparecen curas que lo debilitan totalmente debilitan la labor de los hospitales debilitan la labor educativa yo soy he sido toda mi vida farmacólogo tengo que ver con los medicamentos ese es mi tema y validar la eficacia y validar el uso de un medicamento lleva muchos años mire la otra vez que presentaba yo esto en algún evento la semana pasada decía por ejemplo para uno de los medicamentos comunes y corrientes a lo largo del tiempo a partir de que se salió al mercado hay once mil y pico de publicaciones en revistas serias revistas que tienen árbitros expertos y que finalmente dan fe de los efectos benéficos y de las reacciones adversas esos medicamentos tienen una trayectoria larguísima que justifica su uso y de repente nada de eso sirve se va a la basura porque aparece la famosa cura milagrosa y ya termino con algo que me va a permitir decir el doctor Lastra la COFEPRIS está haciendo un papel excelente en la regulación está teniendo regulación muy clara interés muy claro pero está luchando con un verdadero gigante entonces yo creo que lo que debemos hacer como no miembros de la COFEPRIS o las instituciones educativas o hospitalarias es ver en qué medida podemos colaborar con la COFEPRIS su regulación no tiene nada que pedirle a otras regulaciones en el mundo bueno y sí claro y el público está preguntando Annalise Reséndiz me gustaría saber cuáles son las repercusiones a la salud que tienen productos como Bioshaker los tenis y las cremas para adelgazar ¿alguien quiere comenzar algo breve? de alguna manera se ha respondido eso tendríamos que hacer estudios muy serios muy controlados no tenemos una respuesta absoluta absoluta así científica validada para esa pregunta si tenemos una respuesta parcial primero la eficacia de estos productos no es tal cuando alguien tiene beneficio con estos productos es porque está haciendo un esfuerzo porque aparte de ponerse unos tenis camina porque aparte de ponerse unos tenis disminuye el consumo de algunos alimentos porque aparte de eso se toma el medicamento correcto para controlar su glucosa eso es lo que está dando el beneficio y los tenis o el aparato solamente se montó en esa situación ya favorable bien Sergio Rodríguez cuando existía la Secretaría de Salubridad y Asistencia no había tanta publicidad de los productos milagro y antes estaba mejor regulado felicitaciones al programa bueno la Secretaría de Salud y Asistencia solamente ha cambiado su nombre ahora se llama Secretaría de Salud y la COFEPRIS es un órgano desconcentrado que depende del Secretario de Salud y es la que se encarga del proceso regulatorio antes la regulación estaba dividida en seis direcciones generales una dedicada a medicamentos otra alimentos estaba no recuerdo exactamente el grupo la COFEPRIS conjuntó precisamente todas lo que sucede es que también aparecen algunos detalles cuando la COFEPRIS está cumpliendo diez años el boom de los productos milagro es precisamente en la última temporada y obedecen al cambio en principio a un cambio epidemiológico sustantivo la presencia de las enfermedades crónico-degenerativas que son también de los últimos diez años es cuando empieza a aparecer y es donde la gente una enfermedad crónico-degenerativa es una enfermedad que no se va a curar se va a controlar pero no va a tener solución definitiva claro si ya se habló aquí en este programa ya tuvimos un programa sobre la obesidad y quedó claro que eso es un problema de salud desde hace no más de 20 o 30 años entonces cambiando las cosas cuando aparecen estos productos antes no había mercado para ellos y no es que estuviera mejor regulado y una aclaración importante porque hablaron de cremas que permiten bajar de peso rápidamente entender una cosa untada entender una cosa elemental la piel es un órgano de protección es muy difícil que deje pasar sustancias químicas entonces la formulación tiene que ser muy especial y absorberse el medicamento entonces estas cremitas que se untan pues yo supongo que tienen buen olor y buen aspecto pero lo cierto es que no van a hacer absolutamente nada porque no se absorbe nada Alicia Villarreal ¿cómo es posible que pasen sus productos nocivos estas empresas y por qué permiten su transmisión? ¿por qué se tolera? bueno creo que estamos a lo respondido ese es el proceso regulatorio es decir las empresas tienen una utilidad por hacer la publicidad y nosotros tenemos la obligación de ver que esa publicidad no se dé nosotros el año pasado logramos bajar 307 spot publicitarios nada más dedicados a Producto Frontera amén de otra cantidad en otros sentidos porque no solamente regulamos la parte de Producto Frontera Alejandro Zúñiga ¿qué sucede con el profesional de la salud que presta su nombre para publicidad de este tipo de productos? sí efectivamente nosotros los hemos encontrado de dos tipos porque luego ponen el nombre del profesional en la televisión y su cédula profesional esto lo llevamos a una revisión la Secretaría de Educación Pública la Dirección de Profesiones permite por vía internet identificar en el número de cédula o por el nombre de la persona si esto corresponde o no y nos hemos encontrado que son cédulas apócrifas o algunas ocasiones sí son profesionales de la salud existe de las dos maneras la verdad bueno es que como en muchas de las cosas el aspecto de la ética es un aspecto vinculado no nada más a la formación escolar yo creo que la facultad de medicina una de las cosas que hace es una extraordinaria enseñanza de la anatomía y tiene sus áreas de buenas prácticas tiene su práctica de medicina humanista pero la condición de la persona es la que finalmente aflora en estos momentos y también el caso del notario que dice que bajó la cintura tres centímetros y que está estipulado efectivamente pero no está avalando el producto y ahora también hay que una cosa importante que sería bueno que se explicara es que el que haya un médico o un experto en lo que sea yo he visto en el campo de la física donde físicos de verdad avalan también unas cosas que son unas reverendas tonterías en la película y tú que sabes por ejemplo hay físicos de verdad pero en la ciencia no es la opinión de un profesional por experto y autorizado que sea lo que hace la verdad sino la opinión de una comunidad muy grande de gente muy exigente entonces un señor que salga diciendo este producto es bueno no sirve para nada no no es tan correcto lo que está diciendo que en el campo médico en el campo terapéutico desde hace varios años emerge un concepto que habla de la verdadera terapéutica científica se llama prescripción basada en la evidencia en esta época al médico se le exige que seleccione el mejor producto el producto óptimo para el paciente particular es decir ya no hay recetas de cocina sino cada paciente representa una situación diferente y el médico su decisión terapéutica tiene que estar basada en fuentes de información serias sólidas cosa que no ocurre con los productos milagros claro que son parejo para todo el mundo tómese usted esto y automáticamente bueno tenemos varias llamadas José Miguel Ramírez de La Paz Baja California la televisión no debería de prestarse a transmitir esos productos que no están registrados deberían decir el número de registro en televisión y Carlos Gutiérrez de Coyoacán por favor expliquen por qué la COFRIS registró unos productos milagro no, no tenemos productos milagros nosotros registrados de ningún tipo a lo mejor se refiere a productos que vienen de la herbolaria que no es lo mismo que una pulsera que una pulsera en efecto en efecto los que tienen un registro alfanumérico siempre es un producto es un medicamento o un remedio hervorario y los que tienen la numeración solamente lo que son solamente números no tienen letras esos son los medicamentos como tal los que nosotros llamamos alopáticos y tienen procedimientos perfectamente establecidos para registrarlo incluso en el PLM decía yo uno puede encontrar ambos y son para prescripción médica incluso están autorizados como del grupo 4 del 226 de la ley general de salud los medicamentos del grupo 4 solamente deben proveerse en farmacia por prescripción médica mediante la emisión de la receta es el mismo tratamiento de los antibióticos Luis Bustos de Los Cabos los productos milagros son puros merolicos por televisión es un robo lo que le hacen al público de que marque a su celular para ganarse dinero gracias por su llamada Roberto Castillo de Veracruz en Europa no venden nada que no esté registrado por el servicio de salud es un programa muy interesante felicitaciones no sugiere un programa gracias Roberto Lorenzo Guzmán hay una obra muy interesante de una psicoanalista antropóloga francesa que habla de cómo esto no es tan exacto en Francia si están bien regulados la venta de fármacos de productos herbolarios pero no han podido no han podido regular a los iridólogos a los que hipnotizan a la gente y a todos estos productos suplementos alimenticios que prometen tener propiedades terapéuticas muy fuertes y esto tiene que ver con situaciones coyunturales como se ha dicho en varias ocasiones en la mesa de esta necesidad que de pronto surge en la sociedad para atender algunas situaciones de salud y de la falta de ética y de escrúpulos de todo un aparato económico que se ha puesto al servicio de los que lucran con esta necesidad de la sociedad lo que pudiera suceder en un momento dado en el caso concreto de Francia es que los procesos publicitarios sobre todo en los medios como la televisión no se dan porque la televisión en Francia es televisión del Estado y entonces bueno no puede publicar lo que el Estado no permite y es donde no se llega a la penetración que se tiene en otras partes Lorenzo Guzmán bueno ya la última pregunta porque estamos a punto de terminar el programa ya adquirí adquirir ciertos productos uno es purificado y el otro es rejuvenix sirven estos productos me pueden asesorar en un minuto estamos saliendo en el minuto que nos queda la respuesta es muy sencilla no correcto ahí está no hablemos más del asunto bueno si usted tiene productos milagros y yo creo que en general si suena demasiado bello para ser verdad es posible que sea demasiado bello para ser verdad así es pues les agradecemos mucho a nuestros invitados el doctor Lucio Lastra Marín Rodolfo Rodríguez Carranza Eduardo García García muchísimas gracias por haber venido a este programa gracias muchísimas gracias por estar aquí y como otros programas pues no hay como los buenos hábitos el estilo de vida para prevenir antes de estar ya en estas situaciones pues gracias hemos terminado el día de hoy Sergio Carla nos vemos la próxima semana bueno agradecemos obviamente a nuestro público por participar sigan con la programación de TV UNAM a las 10 de la noche se transmite inventario la agenda cultural universitaria no se lo pierda y este programa se repite hoy después de la película y mañana viernes a las 9 de la mañana para que usted lo vea en su repetición gracias hasta la próxima los esperamos la próxima semana en las respuestas de la ciencia de la ciencia Gracias por ver el video.